Como es de todos conocidos, ¿verdad? Nuestro compañero Billy Forkett ha sido diagnosticado, como hemos escuchado en los medios, con un tipo de cáncer de hígado para lo cual le deseamos la pronta recuperación y mucho éxito, ¿verdad? Y que pueda lograr ser evaluado en el día Anderson, donde sabemos que estará en excelentes manos. El cáncer de hígado, específicamente lo que sería un hepatoma, es un tipo de cáncer que se tiende a relacionar mucho a hígado graso o cambios cirróticos en el hígado que pueden venir de diferentes causas, como pudiera ser, como les mencioné, hígado graso, algún tipo de hepatitis, como hepatitis B, hepatitis C o al uso crónico de consumo de alcohol. Es bien importante que no dejemos pasar síntomas que pudieran ser síntomas de alerta, como pudieran ser dolor abdominal, cambios en nuestro color de piel, dolor óseo, y no dejar que estos síntomas pasen demasiado tiempo. Si usted presenta con algún síntoma parecido a dolor de espalda, dolor abdominal, crecimiento de su vientre, dolor, cambios en coloración de su piel, es importante que visite a un médico si estos síntomas no resuelven luego de haber utilizado lo que sería una medicina tradicional. Es importante, ¿verdad?, que estemos pendientes de nuestra salud y sobre todo evitar factores de riesgo. Si estamos en sobrepeso, vamos a buscar un nutricionista y vamos a llevar a cabo alguna rutina de ejercicio, evitar actividades de riesgo como sería el uso de drogas intravenosas o el consumo excesivo de alcohol. ¿Para qué? Para tener una vida más sana y sobre todo evitar entonces algún tipo de condición que pudiera desembocar en esta lamentable condición.